La entrega se realizó en los mismos distritos y ante presencia de autoridades. Caguazú, la Secretaría de Acción Social, SAS, entregó unas 1.800 nuevas tarjetas de débito para familias de Tecofora, en los distritos de Iju, Baquería, Repatriación, San José de los Arroyos, José de Ocampos y J. Eulogio Estigarribia. La entrega se realizó en los mismos distritos y ante presencia de autoridades, siendo el distrito de J. Eulogio Estigarribia, uno de ellos, donde en la fecha reciben sus 350 nuevas tarjetas familias de comunidades rurales e indígenas que forman parte del programa. Además, simultáneamente las familias reciben capacitación financiera para el manejo y uso correcto del medio de pago. Las capacitaciones dirigidas a los participantes de Tecofora, está contemplada en el marco de actividades de formación y manejo de herramientas que se enmarcan en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. En el departamento de Caguazú Tecofora cuenta con 17.800 familias protegidas por el programa, cobertura que representa una inversión bimestral para el departamento de 6.837.180.000 guaraníes. Comentarios Programa Tecofora Secretaría de Acción Social 2018 0705 Lina Benito